No, no hubo ningún aceptamiento. Nunca hubo más invitados a esa reunión. La reunión fue una reunión de acarreados. Hubo solamente dos comerciantes. Ellos se dirigieron como el viejo PRI, dándoles su torta, su fruta y su agüita. Habían ocho personas nada más. Los demás fueron trabajadores del municipio. El director de obras públicas, el contador Valdés, el de César Rojo Urbano y alguna regidora por ahí que apareció. Borja, no recuerdo, alguien más. Pero no fue una reunión donde el presidente nos haya invitado como así lo manifestó. Es una de las más mentiras que ha echado el presidente municipal con tal de ganar tiempo y así convencer a los diputados y diputadas para que se le autorice el presa que él solicita. No sin antes decirles que él se ha basado en puras mentiras y se ha dirigido hacia la gente y respetuoso con todo el buen plato. Lo que comenta el compañero, que es muy cierto, se configura como otro deniso, porque está violando el Código de Justicia Administrativa que obliga a los servidores públicos a dirigirse ante la ciudadanía con respeto y cortesía. Gracias.